Somos la fuerza invisible que te protege, de noche y de día. Somos los encargados de resguardar tu paz y tu seguridad. Somos celosos vigilantes de nuestras fronteras a través de nuestros puestos militares adelantados. Somos los guardianes de nuestros recursos naturales. Contamos con personal altamente calificado e identificado con la realidad de nuestra región. Somos todos y cada uno de los jóvenes que entrenan día a día, forjando su carácter, forjando su mente y su cuerpo. Porque creemos firmemente que el sacrificio y el esfuerzo son valores indiscutibles de nuestro pueblo heroico. Pueblo heroico al que nos debemos. Somos el Ejército de Bolivia. Somos Regimiento LOA 4 de Infantería. Un ejército nuevo para una patria nueva. Somos Regimiento LOA 4 de Infantería. Gracias por ver el video